Y esta canción precisamente se llama... El tiradito El tiradito El sobradito El sobradito El fredicito El panudito El fredicito Todo coguito, todo coguito Todo coguito Va con rima, va con rima Pero aquí está Marca Gatito Y esta canción para el amigo Enrique Domínguez ¡Oh, Gatito! ¡Vamos Gatito! Así como te enseñé Gatito ¡Ay! ¡Chora Gatito, llora! ¡Arriba Juan Cayo! ¡Oh, Juan Cayo, llora! ¡Juan Caralita! ¡Dantes amigos! Carlos Sandoval González ¡Upa! ¡Upa! A mí no me importa tu dinero No me interesa tu riqueza No me importa la tijita El te estreito Y el tiradito El sobradito ¡Oye! A mí no me importa tu dinero No me interesa tu riqueza Toda la tijita El te estreito El te estreito El te estreito El te estreito Enrique Domínguez ¡Tengo que nunca ya que te iré! ¡Tengo que nunca ya que te iré! ¡A allá! Toda la vida te creías Toda la vida me buscabas Pero yo ni caso te hacía Amigos tineros Con amarillos Con oritos Con flores Con la hueva ¡Oye, oye! Por favor Seguimos bailando, gozando Y su carita ya lo vivió Y la guateadita de las chicas Ahí A mí no me importa tu dinero No me interesa tu rica Tanta la vida Tengo algo Y la vida es una vida Y la vida es una vida A mí no me importa tu dinero No me interesa tu rica Tanta la vida Tengo algo Y la vida es una vida Y la vida es una vida Con tu dinero Dejame Es callar tu huele chicas inocentes Pero con gritos tenemos Esa vida Toda la vida se creía espanudo Con tu carrito La cacharrita La cacharrita Arriba, arriba Ay, Santiago, Santiago ¿Qué hago con los maris? A mí no me importa tu dinero No me interesa tu rica Tanta la vida Que había lo que have con los maris? Jaja ¿Qué hago con los maris? La cacharrita ¿Qué hago con los maris? T 안돼 Acá la tiradita A ver la tiradita Santiago de la tiradita Sobradita Botanita Arriba, arriba Arriba, arriba Héctor Isla Una vez más Arriba Gato Arriba Cancheiro Y rapida Arturo López Está bailando, está bailando Con Noro Padil Joga Joga ¡Ahí! Como dice el Chavo del Ocho, yo también soy cólomis, ¿no? Pero honraron. ¡Salud Juancito Sandoval! ¡Fue la Chacal! ¡Y para mi Huacitancha! ¡Esa gente es chévere! ¡Mi Huacitancha es mi amigo! ¡Mi tierra linda! ¡Grandes amigos! ¡Una vez más nos piden los tiraditos! ¡A mí no me importa tu dinero, no me interesa tu riqueza Toda la vida te te creí, yo también te tiradito solo a ti ¡Sigue, sigue! A mí no me importa tu dinero, no me interesa tu riqueza Toda la vida te te creí, yo también te tiradito solo a ti ¡Con tu dinero te vale! ¡Engañando buena chica sin oferte! ¡A mí no me importa tu dinero, no me interesa tu riqueza! ¡A mí no me importa tu dinero, no me importa tu dinero, no me importa tu dinero! ¡A mí no me importa tu riqueza, no me importa tu riqueza, toda la vida te creí, yo también te tiradito solo a ti ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Escucha bien! ¡Mira 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 bien! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Con la hija! ¡Con la guita! ¡Arriba! ¡Todo arriba! ¡Arriba con los NSA! ¡Arriba con los Mach alegres! ¡Del Cantar Huancas!